qué tal gente muy buenas a todos y bienvenidos a windows 98 en esta ocasión les traigo un sistema operativo que fue de los más famosos digamos pero bastante inestable esta es la versión de la second edition de windows 98 donde vamos a poder disfrutar de cosas como el microsoft plus opciones de internet un poco más avanzadas la conexión con usb optimizada compatibilidad con juegos modernos etcétera recuerden que en windows nt habíamos revisado bastantes cosas sobre lo que era el sistema lo que eran los juegos el panel de control los fondos de pantalla y acá vamos a volver a revisar lo mismo pero claro windows 98 es un sistema operativo un poco más completo así que en ese sentido vamos a disfrutar un poco más este esta review comencemos entonces la resolución que estoy manejando en este momento es de 800 por 600 tengo muchas más pero como yo tengo la white string en mi windows 10 y yo le quiero agregar una resolución vieja al virtual box se me sale de la pantalla y no lo puedo tomar bien pero bueno la resolución real digamos de una persona que vivía en no sé y tenía una compu con un windows 98 una persona normal tenía 800 por 600 a menos que tenga una buena placa de vídeo y ya le mandaba el 1024 donde se veía todo mejor así que vamos a emular una persona normal que tiene una compu con 800 por 600 vamos a arrancar como siempre por el menú inicio disculpen esa cosa que tiene él a esta esperen que recuerden que acá se me va un poco el mouse toma medio mal el virtual box ahí estamos a ver bien vamos a programas accesorios y vamos a empezar a revisar el contenido de este menú tenemos el ampliador el asistente para accesibilidad el ampliador era básicamente esto gente fíjense de arriba la verdad que está bueno si era muy chicato esto está bueno para los viejos en su momento servió un montón creo que aún sigue estando si mal no recuerdo luego tenemos las comunicaciones lo que son las conexiones de hiper terminal conexiones por cable el marcador de teléfono el acceso telefónico a las redes en realidad lo que era la conexión por internet en windows 98 vino muy muy optimizado muy completito porque justamente lo que querían con este windows es ya pasar a la modernidad y agregar un montón de cosas que aunque parecen viejas son bastante actuales y encima si en su momento tenías un buen internet vivías en un país donde el servidor internet era bueno claro aprovechabas el windows al máximo con herramientas que vamos a ver más adelante entretenimiento ya lo habíamos visto control de volumen grabadora de sonidos reproductor de cd interactivo que si mal no recuerdo esto era si alguna de las músicas de los cds que ponías a ver el cd sampler esto lo que tiene es esto miren gente son demos ahora que me estoy acordando bien vamos a ver esto te traía el cd de windows 98 te pone la frase típica de windows hasta donde quiere llegar hoy y luego tenemos niños productividad juegos referencias y hardware o si la hardware recibimos las cosas viejas que había esto es oficial de windows bueno el sidewinder es buenísimo esa palanca tenemos el gamepad el freestyle probamos el precision a ver qué cosa tiene creo que se conecta internet o te muestra un vídeo a no ahí está miren todo esto para jugar obviamente miren los requisitos una 486 8 megas de memoria 12 disco duro monitor vga es increíble ya que tenemos los demás productos que ofrecía este cd sampler que es una es como entre comillas mercadito libre que tenía windows 98 esto dentro de cd está es más en juegos tenemos unos demos muy muy copados bueno ahora se abre internet que después vamos a ver que funciona pero si vamos a juegos hay demos de lo siguiente pero en que habrá estará un poquitito he hecho empires de rey so from expansion entre temen pack de paso de colección combat flex simulator flex simulator 98 etcétera todos juegas o los cuales podemos instalar miren si yo me meto acá la expansión de ellos empires te trae el instalador y creo que tenía un par de capturas luego tiene una pequeña intro que la voy a sacar para si no nos come el tiempo si vamos a características te muestra unos string shots del juego los requisitos para jugarlo etcétera así que y acá podemos ver que tenemos el juego base el age of empires también ahí como propaganda el no se combat fly simulator ahí lo tenemos también muy muy copado en fíjense muy buenos los juegos que había en su momento eran joyas obras maestras juegas somos el track madness que incluso lo vamos a jugar porque tengo instalado los demos así que nada bien vamos a ir hacia atrás página principal esto es un cd sampler básicamente no no afecta a lo que es el entre comillas como le llamamos yo el review de windows pero ahí tenemos referencias creo que demostraba la encarta un par de cositas más cosas que hoy no existen más teniendo hoy el internet claro encarta 99 el atlas mundial y un montón de cositas salimos de acá entonces del cd sampler ahí está no terminamos los créditos el sonido como pueden ver se escucha perfecto y básicamente eso era reproductor interactivo luego tenemos lo que yo quería hablar después que era el reproductor decidí que esto como contamos en windows nt si no tenías el cablecito que iba de la placa de sonido hacia la lectora y ponías el cd nos iba a escuchar nada porque creo que era punto web y los de las músicas normales y o guau o que resolución y creo que era eso y claro no se escuchaba menos que tendría tuvieras ese cablecito para escucharlo así que nada como yo lo tenía me acuerdo que ponía un cd de música en la lectora y andaba perfecto me acuerdo de las lectoras creatives de 32x de 16 yo tenía una acer de 8 me acuerdo en su momento bueno y reproductor multimedia herramientas de internet cosas como el need meeting que es una entre comillas red social que tenía microsoft para compartir archivos fotos no sé de todo entre servidores entre personas pero bueno no duró mucho y asistentes para publicar y eso lo que acá me parece destacable es el microsoft chat el cual se utilizaba para chatear pero con un personaje estilo cómic con muchas reacciones para utilizar acá fíjense según te acercabas era más o menos cobarde fíjense hay un montón de personas acá este me encantaba el de la bolsa en la cabeza pero hay muchísimos hay muchísimos y esto se utilizaba en las salas de chat del momento del 96 al 98 funcionó esto igual yo después en el 2003 por ahí 2004 lo volví a probar y los servidores andaban todavía me acuerdo que yo me metía había gente hablando en inglés pero bueno ahora es medio improbable que funcione esto bien entonces esperen que corrijo porque anda medio mal cancelar bien trabajando sin conexión abre un poco mal no se ajusta la ventana de windows ahí está pero si yo acá pongo hola a todos me va a ponerlo ahí encima gritando vamos a ponerle otra otra cara otra cosa a ver cómo andan ahí está y se añade más gente se va llenando el lugar se puede cambiar el fondo del personaje había personajes personalizados encima si no tenías conexión podías amarte una historieta yo me acuerdo que me armaba una historieta podías mandar soniditos incluso y nada las utilizaba como algo para divertirme nada más que para eso pero la verdad que era muy muy copado este sistema de chat cerramos esto seguimos revisando windows 98 vamos a ir acá herramientas del sistema bueno cosas de las más completas que tiene windows 98 todos los basados en dos junto con 95 son las herramientas del sistema tenemos desde una gente de compresión hasta una copa para hacer copia de seguridad de fragmentador de disco el drive space el convertidor de unidades fat 32 de todo era muy muy copado el medidor de recursos esto yo lo utilizaba en un montonazo cuando instalaba la compu más que nada para tener un iconito de más allá abajo no puedo bajar la barra de de coso de tareas porque es como que se me va el mouse ahí está bien ahora sí bueno recursos del sistema libre recursos y 10 un montón de cosas que podemos medir con eso vamos a seguir revisando las herramientas del sistema bueno scan disc clásico el desfragmentador que era un montón de cuadraditos de colorcito que desfragmentaba el disco no lo voy a hacer ahora obviamente pero la verdad que todo eso servía en su momento el fragmentador era lo mejor que había creo que todavía sigue estando en windows 10 la verdad yo en tecnología era un fenómeno hasta el año 2005 después me dejé estar no toqué más nada y salía de hoy es como que me pelele digamos y nada de cosas que no sé pero en esto era súper útil cada una de estas cosas obviamente había programas de terceros pero esto era súper cómoda cuando windows realmente solucionaba sus problemas dentro del propio sistema hoy en día te dice reparando el sistema está haciendo un pomo y es una mentira enviar mensajes blablabla bien juego gente lo habíamos mostrado busca minas en windows nt son los mismos que lo parió bien este es el blog de notas esto no ha cambiado el blog de notas es el mismo de siempre cerramos el bus caminas what the fact porque no puedo acceder en que se me volvió loco el mouse ahí está vamos hacia acá y revisamos en esta ocasión a ver qué más tenemos bueno carta blanca ahi está siempre hace lo mismo este sistema está medio mal optimizado el mouse bien juegos corazones es el juego que más me gustaba de todo todos los windows todos los juegos que tenían perdón todas las cómo se llaman como se llama me sale el nombre todos los sistemas operativos que traían el corazón es para mí era un golazo porque a mí me encantaba este juego no lo puedo probar porque como está conectado a internet trata de buscar salas de los servidores y como que se cuelga así que lo sacó rápido cuando gente del solitario clásico es conocido por todos no hay mucho que decir fíjense clásico 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 pero acá lo tenemos recuerden que se puede cambiar la baraja desde acá se puede cambiar el colorcito estamos pero esos juegos siempre están en lo que no tiene y estoy viendo esperen que como del mouse está es el pinball el pinball únicamente lo teníamos ahí en windows nt y luego pasó a windows xp pero la verdad que por los basados en dos no está había una manera de descargarlo desde un una página de microsoft si tenías el windows oficial en su momento y tenías en 98 lo podías instalar pero bueno acá habíamos quedado con esto más adelante cuando hagamos unos 95 vamos a ver los juegos que tienen que son muy copados que los trae el cd en sí no lo puedes instalar desde instalador pero lo puedes bajar directamente del cd original bueno gente la calculadora el imaging que es un visor de imágenes para escanear exportar editar rotar cortar etcétera obviamente hoy en día uno puede hacer todo esto con el mismo paint o puede utilizar recursos como el mismo visor de fotos que tiene windows pero que estoy acomodando el mouse de nuevo recuerden que esto se me va es una porquería este programas accesorios paint con el 20 es el mismo de siempre lo podemos ver no ha cambiado desde windows nt donde si cambió muchísimo es en windows 3.1 por ahí donde claro el sistema te tiraba el paintbrush y el paintbrush era bastante tosco bueno tenemos los elementos deshabilitados inicio estos son juegos que yo instale como el black and white el trade empires pero no los puedo hacer andar porque me falta o el direct x o alguna cosita siempre me faltan 5 para el peso lo que mandan perfecto son los juegos clásicos de microsoft como el age of empires que claro tenemos al demo uno de indicar el monster truck madness el paso del colección trial etcétera eso sí andan porque son demos que te trae el mismo cd después lo demás buenos favoritos de internet que no puede guardar páginas en marcadores y se ponían acá y tenías páginas que ya te traía windows por defecto documentos que son los documentos actuales o recientes abiertos que aparecían acá y luego lo importante que a mí la verdad más me gusta que es el panel de control donde podemos ver todo lo del sistema pero me gustaría empezar por los temas del escritorio tenemos un montón de temas que esto lo traía el microsoft plus en el second edition que es este fíjense por ejemplo esto tenía el cambio de iconos el puma este de fondo incluso los sonidos cambiaban si vamos acá ven que hace un ruido raro bueno así a ver si son medios raros bueno ahí tenemos ruido de serpiente este es el ruido cuando iniciaba windows super clásico escucharlo te trae a la mente cuando éramos chicos menos a mí hay otros sonidos que se escuchan medio mal porque la computadora va más rápido de lo que esto puede procesar por ejemplo el salir de windows lo mismo ahí está bueno visuales los iconos acá los tenemos el productor de pantalla que no tiene icono todo lo demás punteros el ocupado el trabajo en el segundo plano una abeja y si minimizamos esto podemos ver los cambios aplicados nos ponía fíjense los iconitos y el puma este de fondo lo que sea bueno béisbol gente el béisbol no me gustaba mucho tiene un productor de pantalla copado que son personas que aparecen así de la nada con ruidos de la cancha de béisbol escuchen a ver simplemente es eso y van apareciendo un montón de imágenes con ruidos de béisbol digamos hay uno que hace piriri tirí a ver si aparece creo que el que sigue es un tipo que agarra una pelota así un patrón vamos a ver los punteros creo que es una pelota de béisbol uno claro y el otro es un bate que se mueve a los que les gusta el béisbol obviamente les va a encantar esto bueno pero la pantalla de esto vamos a aplicar el de ciencia el protector de pantalla de ciencia era algo que se movía en la pantalla pero como insisto mi procesador va más rápido que el windows claro lo satura punteros y sonidos fíjense que el mouse también cambia ocupado es una bola de plasma y el otro es un vaso de precipitados pero acá tenemos el tema de ciencia dentro de su pc era que más me gustaba por la letra por los iconos el color del mouse y porque me encantaba esto gente miren este no pero había uno este este monitorcito ocupado era muy copado muy bueno y el protector de batalla para mí es el mejor junto con el de misterio estos son ruiditos de computadora con transistores capacitores y chips que van pasando volando por ahí fíjense los ruidos son nada más pero me encantaba porque encima pasando un montón de chips y cosas por el estilo a esta ruidito ahí pasa un coso una resistencia un chip una memoria calle l2 capacitores un super chip ahí volando pero estaba muy bueno me encantaba los punteros y sonidos ya los mostré así que pasemos a deportes que es un poco más genérico protector de pantalla el protector es un tipo escribiendo tácticas de fútbol americano de lo que sea en una pizarra y básicamente es esto no voy a ponerlo por mucho tiempo trabajar en segundo plano y ocupado es una paletita ahí pero en una pelota y esto es una pelota de tenis picando al lado del mouse cuando está cargando vamos a pasar espacio que era uno de mis preferidos me encanta esta letra así media futurista súper linda vamos a ver proteger pantalla que también tiene uno de los más lindos fíjense hace ruiditos del espacio el fondo pasan cosas aleatorias como estrellas en el fondo que ven fíjense cómo hace el fondo en las lucecitas pasan astronautas satélites y naves está muy muy bueno al menos para mí es uno de los más lindos por la calidad del protector de pantalla encima los ruiditos son más recurrentes que en otros fondos de perdón protectores de pantalla bien ahí salimos vemos el ocupado que es un no sé qué parece un satélite y él trabajando en segundo plano es una tierra que se ponía de noche de día me encantaba este bien eeuu en los 60 super hipón si vamos acá básicamente es lo mismo que ciencia pero esto tenía florecitas y un signo de la paz super hippie no me cabe para nada leonardo da vinci tenía de los mejores protectores de pantalla y iconos por ejemplo miren este icono de ocupado se está pintando la monalisa en un cuadro es muy muy bueno es más yo lo sacaba de una página de internet lo guardaba en un disquete en un ciber y me lo traía a casa y ponía ese de cargando era tan bueno en mi windows nt quiero aclarar a trabajar en segundo plano es una paleta de colores que va mezclando fíjense de los colores primarios y crea otros muy muy lindo y el protector son obras de leonardo da vinci que terminan cobrando vida por ejemplo esto es la nave es una como una nave un un tanque no sé bien qué cuernos es yo la verdad tengo mucha cultura en cuanto a lo que es leonardo pero fíjense que ahí se forma en la imagen y a veces al tanque me aparece y ahora sale de ahí y comienza a andar fíjense vamos tanquecito de mostrarles a todos que puedes andar a esta ven y así con cada una de las cosas que van trayendo las obras de lea de leonardo muy bueno muy copado el estilo de color este estilo borgonia color obispo es muy copado muy lindo más windows gente esto clásico protector de pantalla es esto terma unos cubos con tu fondo protector pero en punteros es esto este para mí era lindo porque era el icono antiguo de windows y fíjense que los iconos también cambian misterio de los mejores junto con espacio y con leonardo da vinci fíjense tenías el búho ahí abajo parpadeando las luces que se apagaban y se prendían la puerta que se abría y cerraba murciélagos que pasaban un gato que a veces pasaba corriendo las estrellas que se apagan y se prenden ahí pasa el murciélago y arriba la luna que anda de un lado para el otro un muy lindo protector que yo lo tuve hasta hace poco en mi windows 10 descargué de internet y funciona perfectamente incluso el fondo de pantalla es muy lindo fíjense muy muy copado la verdad que está muy lindo es muy acogedor fíjense los iconos la gorrita de sherlock holmes llaves y un portapapeles raro si vamos a los punteros tenemos esto una huella dactilar y pasitos al lado del mouse vamos a ir a mundo submarino este es este es muy lindo porque tiene un acuario que hace ruido todo el tiempo con las burbujitas y hay un montón de peces aleatorios que pasan ahí está el ruido pasan un montón de pececitos rayas y cosas por el estilo de verdad que a mí me gusta porque siempre los protectores de acuario me encantaron es más hoy en día se venden re caros me estuve fijando protectores para bajar gratis de acuarios y se venden y son re caros re carísimos porque creo que tiene inteligencia artificial cada uno de los pececitos es un bardo pero me encanta este que windows nos ha dado en el second edition y la verdad es muy intuitivo en cuanto a los punteros y eso tenemos un buzo y una estrella de mar nada más los iconos cambian en cosas de el mar vamos a naturaleza que es el más raro porque el fondo es horrible pero los iconos son lindos y el protector también es raro porque pasan arañas o rugas caminando sobre hojas no sé es una cosa media rara y esto tiene una chinche lo que sea eso y tenemos una flor que se abre y se cierra cuando está ocupado luego pasamos a otros tiempos que es de la belle epoch de 1885 hasta 1920 por ahí tecnología antigua el protector es un tipo sentado leyendo un libro lo que sea y van pasando objetos antiguos que hacen ruido por ejemplo esto va hasta el fondo y hace ruido a teléfono luego viene una radio y hace ruido a radio etcétera está muy bueno pero es muy largo de ver así que lo pasamos bueno estos son los iconos fíjense todo acorde a cosas del momento predeterminado de windows es el que vimos recién y luego tenemos el de la selva que me acuerdo que lo tenía yo en la notebook tenía una acer extensa de 8 megas de ram y yo tenía este de fondo me acuerdo al menos así me vino después yo lo cambié el protector está muy copado porque son hojitas puestas al azar a lo largo de toda la pantalla van a apareciendo animales y van haciendo ruido se van moviendo estaba muy copado el tema que claro tarda mucho en aparecer y no quiero tomarle mucho tiempo al vídeo tampoco en mostrar un protector de pantalla que toma bastante tiempo que comience a funcionar a ver vamos un animalito por favor voy a sacarlo a esta los ruidos escuchan que son distintos bueno es una serpiente y un mono colgando de una liana muy lindo esos iconos tenemos el de viaje que el fondo básicamente es un avión que va de un lado para el otro y no es que se mueven no tiene nada del otro mundo en esto tenemos una hélice y un medidor no sé de qué de aeronáutico y tenemos luego los iconos y el fondo que son muy lindos windows 98 el clásico te pone esto lo mismo pero por ahora voy a dejar el de leonardo da no voy a dejar el de misterio de fondo que es el más lindo para mí ahí estamos y lo dejamos mientras hacemos la revisión de windows 98 seguimos en el panel de control lo demás la verdad no hay mucho que mostrarles el administrador de energía tiene esto para desactivar los discos duros hasta cierto tiempo el icono de energía el agregar nuevo hardware que para instalar por ejemplo una placa de vídeo si no tenías el cd o si lo tenías y no era automático tienes que entrar ahí detectar el hardware tomar el certificado levantarlo instalar el driver probarlo reiniciar volver a instalar reinicia era un bardo por suerte es distinto y tenemos esto el agregar y quitar programas que como siempre digo son para mí los mejores los antiguos porque es mucho más sencillo que los de hoy que mezclan todo todo lo toman como programa y todo lo quieren borrar y a veces no pueden pero esto a mí me encanta este es mucho más sencillo y más fácil de borrar configuración regional lo clásico no tengo mucho que mostrar acá contraseñas de usuario o de la computadora directamente fecha y hora eso lo voy a saltar fuentes fuentes fíjense hay más que en windows nt eso es porque lo que hace que tengamos mucha más cantidad de fuentes es que la second edition agregó muchas fuentes al sistema aparte de las que traía el windows 98 base que no son muchas cuando fuentes de base de datos estos ni siquiera lo tendríamos que ver porque es algo tienes que entenderlo para saberlo así que y luego tenemos impresoras que si no tengo se va a comenzar a poner a cargar así que nada bueno modems mouse también tenemos los punteros clásicos de windows yo voy a dejar el que ya tenemos el movimiento que deja el rastro atrás se lo voy a sacar ahí está y la velocidad del puntero luego tenemos multimedia que es para configurar los dispositivos de entrada y salida el vídeo la música los dispositivos conectados luego tenemos las opciones de accesibilidad que como dije yo no se los voy a mostrar porque sea no tiene sentido es lo de hoy incluso las pantallitas las teclas con sonido y contraste alto opciones de internet que podemos buscar en el navegador opciones de juego para conseguir configurar los sidewinders o los gamepad que yo no tengo pantalla que tiene un montón de fondos fíjense miren les voy a mostrar cada uno de los fondos que hay así podemos ir más o menos revisando el tema es que si tengo el plaz hay que estúpido que soy acabo de tocar mal ahí vamos si tengo el plaz acá toqué el virtual box en vez de minimizar bien aplicamos este podemos ir viendo cada uno de los cosos estos si pongo ninguno se va a poner en negro bien esto es todo en mosaico son los fondos básicos yo le ponía este cuando tenía el plus y tenía el windows básico le ponía este burbujas enredado eslabones esterilla greca nubes creo que es el más lindo si lo ponemos en estirar ondas pata de gallo piedra arenisca el plus es el que yo tengo y luego un par más que son muy muy simplones pero que en este caso me gustan más los de windows en este pero de acá a la china protector de pantalla lo mismo de siempre tenemos únicamente acá cambian el windows volando que es el navegando por el espacio pero con logotipos de windows muy visto en los locales de comprimenta de computadoras 1 98 es este que ya lo vimos volando por el espacio pantalla neutra protector de pantalla del canal mundo submarino creo que no lo vimos si lo vimos otros tiempos bueno lo que los que tienen nombres raros ya los hemos visto en formas y figuras es básicamente esto estos son proyectores clásicos que vimos antes y luego tenemos uno que quería mostrar que es el laberinto el tema que la 20 si lo pongo la pantalla está chica y se me va la miércoles el virtual así que no lo voy a poner pero es un laberinto clásico que lo veíamos también en todas las casas de compra y venta que decías loco si esta computadora se banca el laberinto 3d entonces la compra la computadora se la revanca mire lo que es y es cierto este protector comía demasiada memoria de vídeo en su momento y si no la tenías se colgaba la compu etcétera me pasaba en cinco siempre cada vídeo ponerse fondo era complicado con la combinación de colores los efectos y con los grandes alisar los bordes para las fuentes de pantalla mostrar el contenido de la ventana cuando se arrastra cosas por el estilo y la configuración que es el color y la resolución perfecto gente que más podemos ver vimos el panel de control vamos a ver si anda el internet tiene el internet 5.0 esto así que debería funcionar algunas cosas fíjense la página de microsoft levanta asquerosamente mal pero si vamos a google van a ver que levanta perfecto levanta muy bien por ejemplo pero hay cosas que no van a levantar como youtube pero si yo quiero poner por ejemplo no sé gatos tuxedo ahí van a levantar normalmente el html este viejo digamos que de alguna manera lo levanta pero fíjense que cuando cambio de pestaña no me deja pero fíjense que bien que levantó esto excelente o sea no ningún problema fíjense la versión de internet que tiene esto es la 5.0 bastante viejo del 99 así que ahí quedamos cerramos internet que al menos vemos que anda y vemos cosas como el maletín el maletín era para compartir cosas entre dos equipos pero si no tenías internet ni manera de sincronizarlo y conectarte era más difícil utilizar hoy en día se utilizan otras cosas por eso es que el maletín quedó obsoleto otra cosa que me gusta de windows 98 es esto gente que si bien windows nt lo tenía no lo defaulteado si vos sacado abrimos 98 y abrís una carpeta ya del toque te aparece atrás adelante arriba cortar en windows nt ni es que activarlo vos era otra cosa pero pueden ver que puede irme para arriba y puedo ir tocando las cosas del sistema tareas programadas que esto se configuraba desde una aplicación por ejemplo una tarea programada no sé desinstalar cierto programa que instalo todos los días si no lo quiero bueno tú y ahí lo programó acceso telefónico etcétera qué más podemos revisar barra de tareas buscar bueno archivos o carpetas en internet personas tenías un buscador dentro del mismo sistema operativo estaba bueno el ejecutar y cosas por el estilo en fíjense que el black and white quiere arrancar pero no arranca lamentablemente fíjense sale una lástima me hubiera gustado jugar black and white en esta compu pero como pueden ver no lo puedo hacer andar y otros juegos que tengo instalados como el trade empires pero me tira que el cd no está cuando lo está montado y es rarísimo o puede ser que yo lo tenga configurar de acá esperen que ya les digo si lo puedo configurar desde acá soy un fenómeno secundario maestro primario esclavo voy a poner esto seleccionar imagen de disco van a ver la pantalla de montar imágenes pero en que yo te lo voy a sacar de acá ahí vamos vamos para acá ponemos trade empires forzamos el desmontaje del windows 98 a ver si esto me permite jugarlo no 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 encuentro el cd no sé por qué no sé si necesitará un crack o algo es raro que necesite un crack esto que está todo perfecto pero bueno ahí está no funciona seguramente la versión en inglés sí como siempre me pasa qué más podemos revisar de windows 98 me parece que no queda mucho ya crear un microsoft data link esto bien no me acuerdo para qué cuernos servía propios data link a era para compartir o le debe bases de datos bien esto no le vamos a dar bolilla olvídense que dije algo de esto ahí está pero bueno nada acá tenemos el gran windows 98 súper conocido entre todos seguramente hay algo que van a querer ver ustedes que es el demo de 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 age of empires que se va a ver mal gente se va a chicar la pantalla y voy a tener que editar todo ahora les voy a mostrar qué es este se va a ver mal se va a chicar la pantalla así que yo me voy anticipando al problema tocando la lupita a bien anda perfecto bien single player partida aleatoria no puedo jugar únicamente puedo ver esto que son los mapas nuevos que agregaron combate a muerte te muestra las cosas que puedes utilizar los escenarios que no están activados y tenemos la campaña que de la primera guerra púnica de una misión de aprendizaje la batalla de mi de mi ley que no se empieza que es mi leito o no y battle of tunes vamos a elegir esta por ejemplo la campaña de aprendizaje que es la invasión de cartagua sicilia y arrancamos en esta edad el super es clásico es súper conocido creo que tiene sonido no sé por qué no se escucha velocidad muy rápida ahí está asignamos más memoria al pathfinding ahí podemos ver que anda perfecto esto ahí están nos tenemos más comida pero esto gente era mi diversión en momentos que la compu se me rompía y no tenía la manera de jugar otra cosa hay un momento en que yo rompí la compu no yo no rompí la compu se rompió sola la memoria ram se rompió y no mandaban los juegos el único juego que mandaba era el age of empires 1 el caesar 3 y el carnivores claro no tenía el age of empires 1 entonces que hice el caesar 3 y el carnivores ya me lo jugué mucho mucho tiempo muchas veces dije no quiero otra cosa está bien que sean los únicos juegos que tengo y tengo que estar agradecido pero por ejemplo en ese momento mi viejo iba a la universidad y había un tipo que grababa y vendía cds bueno grabó el cd del age of empires gold que sería el age 1 con su expansión y me lo compré me lo trajo y puede ser increíble pero aún teniendo la memoria ram rota era uno de esos otros juegos que me funcionaban con esa parte rota y me la pasé jugando age of empires 1 me cansaba de jugarlo y acá estamos gente así que nada este juego anda perfecto es un demo las campañas demo se encuentran dentro del cd de windows segunda edición fíjense que es todo lo mismo pero fíjense que anda todo joya y si queremos instalar lo que sea va a funcionar acá tenemos una visión de lo que era la expansión de age of empires y ahí salimos al escritorio gente creo que no hay nada más para agregar si me estoy olvidando de algo bueno el explorador de windows el microsoft de os vamos a ver el año de esto del 99 el segunda edición me parece que más nada así que nada gente muchísimas gracias por haberme acompañado en esta pequeña review de windows 98 nos vemos hasta el siguiente que seguramente va a ser un windows medio aleatorio no estoy haciendo por orden así que puede ser el 95 como puede ser el 3.1 como puede ser el millenium un saludo y gracias por acompañarme chau chau